Paz mira, sin miedo, este es el retorno, partimos para ganar esta batalla, siéntelo, así como noche, la chachai. Con la palma, con la palma, por arriba, por arriba, con los brazos, con los brazos, arriba, por arriba, con la palma, con la palma, por arriba, por arriba, ¿saben quiénes somos? Paz mira. Música Déjame decirte, que no vales nada, puedes irte con él, márchate. Déjame decirte, que no vales nada, puedes irte con él, Dios mío, haz que se vaya. Música 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 Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, Dios mío Haz que se vaya Porque no, no, no vales nada Me acompaña con las palmas ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa con las palmas? Pa, pa, palmas arriba Pa, 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 barra que suene Escucha, como lo baila, como lo goza Corporación, la poderosa, oye Jimineza La barca y el pulpo loco, semillería Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Arriba, Arriba, Arriba bien Arriba, Arriba, Arriba bien Arriba